Julio César Cáceres estaría dispuesto a volver a Olimpia. El ex técnico del club Olimpia fue consultado si volvería a dirigir Olimpia. Julio César Cáceres declaró lo siguiente en Deportes 1. La había llevado bien y esta vez también lo acepté bien. No salí con odio o nada de esas cosas así. El sueño está todavía intacto de mí en lograr cosas importantes en el fútbol, ¿verdad? Y también cuando estaba en el club soñaba mucho también eso y parte de ese sueño se pudo lograr también en un corto tiempo, pero yo no tendría ningún problema de sentarme, de tomar un café. ¿Y vos estaría dispuesto a que Julio César Cáceres vuelva a dirigir Olimpia? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios que siempre te leemos.